Nicolás Petro denuncia en CIDH intentos de Colombia humana por obstruir su proceso de colaboración. Por otra parte, en el sexto punto de un comunicado rechazan los intríngulis que han elaborado para conectar el vira asesinato del candidato ecuatoriano Villavicencio con el caso de Petro en Colombia. A través de un comunicado de seis puntos, la defensa de Nicolás Petro, en medio de la colaboración que adelanta el hijo del presidente con la justicia por presuntos ingresos de dineros ilícitos a la campaña, Petro presidente advirtió que continúan las amenazas contra su dependido, continúan y piden a la CIDH garantías para continuar el proceso. Según indican en el primer punto de la misiva, desde que Nicolás comenzó su proceso de colaboración, iniciaron los hostigamientos, intimidaciones, acercamientos irregulares a su lugar de reclusión, mensajes públicos vía Twitter, persecuciones, amenazas y estigmatizaciones mediáticas o palaces de su persona y la de sus abogados, situación que aseguran pone en riesgo la vida de todos los actores, testigos, defensas, servidores judiciales, pues los convierten en blanco elegidos de los grupos armados ilegales e ilegales del territorio colombiano. La defensa deja conocer igualmente que se han acudido a la CIDH para informar de estos graves hechos de persecución a la defensa, servidores judiciales y al testigo por parte de individuos como Eduardo Noriega que no quieren la verdad para Colombia. Incluso señalan que Noriega, a quien señala como representante del partido colombiano-mana, está valiéndose de fantasías demenciales de conspiración que ponen en riesgo las vías de los actores ya mencionados, por lo que pasa solicitan que se investigue cuáles son sus intereses al tratar de interferir en un proceso judicial de cara al país. Por otra parte, la defensa del hijo mayor del presidente acusa a Noriega de pretender obstaculizar el proceso judicial de colaboración, intimidar a la defensa por acuraciones fantasiosas de conspiración que solo están en su cabeza. Finalmente, en el sexto punto del mismo comunicado, rechazaron los intríngulis que han elaborado para conectar el virasesinato del candidato ecuatoriano Villavicencio con el caso de los Petro en Colombia y rechazaron igualmente el magnicidio, implorando que, ojalá Ecuador no se convierta en el mar de sangre que somos los colombianos.